Con gran éxito se realizó en la jornada de domingo una nueva edición de la Feria Municipal de Porvenir, evento de carácter mensual organizado por la Dirección de Fomento del Municipio, en la que visitantes locales y turistas pudieron disfrutar de artesanías, comidas preparadas, venta de plantas, productos naturales y de belleza, vestuario, artesanías y de productos locales y tradicionales en general. A pesar de haber sido una jornada lluviosa y ventosa en la capital fueguina, cientos de personas se animaron a ir a la Sala de Urso Múltiple de la Comuna para disfrutar de una feria durante la tarde del domingo. Una jornada entretenida, panorama dominical y de paso apoyar a los emprendedores de la zona. Escuchemos las declaraciones del alcalde de la Comuna de Porvenir, José Gabriel Parada. Bueno, es importante este tipo de ferias productivas para reactivar el comercio local, sobre todo los emprendimientos y todo lo que significa el trabajo familiar. Esto es importante, sabemos que es una vez al mes, pero estamos también evaluando, ver otras alternativas que permitan en ayuda directa a nuestros emprendedores. Vemos gente que está llegando a ver los productos, a comprar, y eso es importante porque es una vitrina que permite a todos los que vivimos acá, van por venir a tener una oportunidad y una alternativa también de comprar al mes de distintos productos y distintas envergaduras. Por su parte, Juan Toro, encargado de fomento productivo de la Municipalidad de Porvenir, señaló lo siguiente. Tenemos nuestro primer evento de lo que es la Feria Municipal, como siempre hemos tenido una muy buena respuesta de la comunidad, como decía don Gabriel, esto se hace para acercar un poco todo el comercio local y confluirlo en un solo punto para que la gente pueda venir, pueda darse una vuelta, ver qué es lo que se está ofreciendo en cada uno de los eventos y hacer sus compras. En el fondo, esto es beneficioso tanto para la comunidad como para los comerciantes. Hoy día tenemos 15 puestos de comercio y además tenemos un puesto informativo de la DIEDECO, del Departamento Social de la Municipalidad, que está entregando distintas informaciones sobre los registros sociales de hogares y otros beneficios que hay a través de esa oficina, de ese departamento. Escuchemos las declaraciones de una de las expositoras. Por supuesto, participando como siempre con todos mis productos de aloe vera, para todos, para la comunidad, que vengan a conocernos y poder mostrarles los productos. Son dos años en Porvenir, son dos años en Tierra del Sol, porque no solamente es Porvenir, sino que también se nos sorprende el último auto. Así que de poquito vamos a ir un poco más lejos para que lleguemos a todo Chile. La Feria Municipal de Porvenir se realizará nuevamente en el mes de abril.